qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo nano jack algunos le gustaron cuando hice el unboxing del televisor y me pidieron nano porque no hacen más vídeos bueno pues aquí tenemos chavales nano llega a ver si se quiere enfocar tú tenemos mucho mucho brillo de smart boots ya o duvales venga y que se vean ahí tenemos vale dispositivos bluetooth vale tiene un diseño similar al de unos hay está unos hay povales la verdad que vienen bastante bien pues ya saben chavales aquí tenemos la cajita viene muy bien muy simplificado lo que vamos a hacer lógicamente es un pequeño un box y yo lo tengo ya por aquí abierto tú no te vayas y si no te quede no no te vayas que te lo voy a enseñar vale te voy a enseñar lo que tiene os hablo un poquito de ello y lo ponemos a prueba a ver en qué dispositivos y funcionan y en qué dispositivos no funciona vale así que venga vamos al lío unos chavales pues aquí tenemos dos smart boots de la marca chía o duvales que por lo que me estado informando es una filial de la compañía china baidu y por lo que se ve una de las más importantes del gigante asiático vale vemos que tiene aquí varios idiomas lo tenemos traducido al español casi casi a la perfección se han saltado y algunas letrillas y por aquí dice vale que estos auriculares inalámbricos se caracterizan profesores por ofrecer una gran calidad de sonido con un precio realmente ajustado y la verdad que el precio de estos dos smart boots pues es muy 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 ajustado la verdad son bastante barato comparado con otro que hemos visto por ahí vale también dice que se caracterizan por integrar unos altavoces de 13 milímetros que ofrecen frecuencias altas vamos a ir abriéndolo y transparente frecuencia media bastante suave y baja frecuencia con mucha fuerza vale una muy buena potencia para una gran calidad de sonido lo vamos a poner a prueba lógicamente chavales vamos a intentar abrir esto que estas cajitas vienen súper súper pegadas a ver si somos capaces vale y mientras pues digo dice que adicionalmente estos auriculares sin cables cuentan con la tecnología y a big data para ofrecer la mejor calidad de sonido y se ha integrado la tecnología de decodificación de audio a ac cbc vale que minimiza las pérdidas de potencia y además dice que cuenta con unos orificios no sé creo que lo veremos por ahí que guían el sonido para ofrecer una frecuencia bastante natural vale yo digo tres pequeños librillos este donde bueno muestra lo típico vale como emparejarlo etcétera 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 que sólo vamos a ver ahora el librillo pues bastante grande pues viene en varios idiomas esto no nos interesa nos interesa los auriculares otro librillo por aquí y me imagino más instrucciones y aquí vamos chavales cable de carga tenemos el cable de carga a ver si quiere salir viene todo apretado el cable de carga tipo c y el típico estuchito de los auriculares como otros que estoy usando actualmente la verdad bastante pequeño más pequeño del que yo estoy utilizando y lo abrimos pues tenemos los dos auriculares los vamos a sacar de la cajita como vemos presentado sin usar chavales lógicamente vale ahí tenemos las conexiones creo que son de carga y bueno muy similar lógicamente a los de iphone vale estamos viendo ahí la forma y aquí lo importante es que suenen bien y el tema del emparejamiento vale que supuestamente estos funcionan con playstation 4 y lo vamos a probar también con nintendo suite así que venga vamos a ver chavales al sacarlo de la caja automáticamente ya empieza el emparejamiento te lo reconoce el dispositivo móvil así que en este caso para la primera prueba los voy a conectar al teléfono móvil y os comento bueno chavales ustedes lógicamente no lo van a escuchar por aquí porque no se va a apreciar pero comentó lo he conectado con el teléfono móvil ha conectado a la primera no he hecho absolutamente nada más que darle a buscar bluetooth y me lo ha reconocido el volumen la primera impresión vale es muy bueno muy bueno le he buscado si tenía reducción de ruido manteniendo pulsado los botones parece ser que no tiene reducción de ruido una cosa que yo personalmente estoy acostumbrado en otro que estoy usando pero la verdad la calidad es muy muy similar y bastante bien tenemos pues el táctil el típico táctil en los laterales donde pues dándole un par de veces pues va cambiando de canción vale aquí lo importante es el emparejamiento vale que funcione bien que funciona muy bien que sonar suena muy bien tengo otros y la verdad no es que suene más ni suene menos ni mejor ni peor pero suena bien vale suena pues a relación con lo que sirven aquí lo importante es que por ejemplo que nos sirva con la nintendo suyo con la playstation como digo vamos a probarlo pues bueno chavales probamos con el nintendo tenemos por aquí auriculares lo que vamos a hacer lógicamente con la última versión ya saben que la última versión de nintendo nos han habilitado la opción de poder conectar dispositivos bluetooth vale lo tenemos por aquí le vamos a dar al bluetooth le decimos que sí y vamos a buscar dispositivos bluetooth ahí está añadimos dispositivos vamos a buscar los auriculares que como digo los tenemos por aquí vale si quieren lo que lo sacamos para que haga una conexión nueva una conexión desde cero vamos a ponerlo ahí aquí no tiene pérdida no te confunde vale lo ponemos ahí lo cerramos que así automáticamente ya se apagan y vemos un pequeño led vale y lo volvemos a sacar y automáticamente entran en modo emparejamiento mira ahí estaba mientras andábamos con ellos dos smart boots 4867 estableciendo la conexión se ha establecido la conexión con el dispositivo audio bluetooth le damos a aceptar y ahora yo lo que voy a hacer voy a iniciar cualquier juego este por ejemplo que un juego rítmico está iniciamos el programilla y vamos a ver si vamos a dar volumen aquí la consola aquí pues parece no no usa un volumen elevado no me dice con los auriculares elegimos usuarios y bueno por los auriculares lógicamente ya están conectados a una opción buena por el precio que tienen no se pueden apreciar le voy a intentar acercarlo al micrófono que ustedes lo vean vale a ver si quiere sonar voy a intentar acercarlo bueno chavales primera prueba pasada funcionan a la perfección con el bluetooth de la nintendo su elite recuerden nintendo su elite tiene el bluetooth integrado podemos conectar estos auriculares a la percepción sin ningún tipo de problema además que a mí personalmente me van a venir de lujo porque esto lo voy a usar para jugar por las noches con la nintendo y los otros que yo vengo usando pues para entrenamiento para estar fuera de casa y demás para no mezclarlo vale ahora lo que vamos a pasar es a la ps4 los voy a pagar vale para hacer una configuración limpia voy a pagar la consola también para ver si conectan o no como vemos pues no tenemos aquí problema a la hora de guardarlo porque cada uno entra en su sitio los chavales ya estamos aquí con la playstation 4 a ver si esto funciona o no funciona directamente nos vamos a venir a dispositivos dispositivos de bluetooth y yo aquí ahora mismo voy a abrir los auriculares los voy a sacar de la cajita y ya saben simplemente con sacarlo ya entra en el modo emparejamiento vale me está detectando el mando dual shot la tele el eje web of ese huevos vale la tele huevos y el du smart o qué bueno chavales qué bueno le vamos a dar ahí y se quiere registrar este dispositivo bluetooth el nombre 2 más le decimos que sí y me dice que ps4 no es compatible con este dispositivo así que lo que voy a hacer de paso vale voy a probar también con playstation 5 que quizás funcione vale deciros que están actualizados que se pueden actualizar y nada vamos a seguir probando dispositivos chavales playstation 5 vamos a sacar los auriculares para que se pongan en modo emparejamiento directamente lo ponemos por ahí ya a mano ajustes nos vamos a ir por aquí donde diga vale accesorios y dentro de accesorios nos vamos a accesorios de bluetooth vale y aquí pues aquí está vale uno de estos dos me quito y un momentillo para ver qué pone ahí dice por aquí vale esto que son como auriculares le vamos a dar ahí nos dice que espera un momento quiere registrar este accesorio le decimos que sí y dice que tu ps4 no es compatible con accesorios de audio bluetooth lógicamente esto pasa porque la consola está preparada de momento el bluetooth para que sólo con este accesorios originales que le compre a playstation y bueno chavales lo pruebo en pc vita los propios vita fijaros duos smart bus 4 6 7 4 8 6 7 funcionan a la perfección chavales funciona de escándalo demás que suena muy muy bien no he tenido ningún problema se ha emparejado a la primera así que recuerda lo podemos usar en vez evitado podemos probar en nintendo su y lo podemos probar en teléfono o sea lo podemos probar lo podemos usar en teléfono móvil imagino que cualquier otro dispositivo que no sea específico como playstation 5 playstation 4 que solamente ellos quieren que compre su dispositivo aunque sí es verdad que hay algún que otro por ahí que se puede utilizar pero bueno chavales yo creo que que funcionan bastante bien y la verdad que se escuchan bastante bueno chavales una cosa buena que tiene no sé si se puede apreciar por ahí vale que tenemos actualización chavales estos auriculares se pueden actualizar y es lo que estamos haciendo ahora mismo simplemente pues seguimos unos sencillos pasos que tienen por aquí los propios papelillos como he visto al principio vale simplemente escaneamos el código hoy cuanta luz el código qr que vemos por ahí el típico código y aquí pues nos deja muy muy claro que si en algún momento hay alguna actualización pues desde la propia aplicación vamos a ver un poquito ese enfoque vale como vemos firmware firmware update vale que tenemos actualización y en mi caso pues tenía la 401 y se están actualizando a la 402 bueno chavales así es como sanaría el micrófono así es como sonaría el micrófono estoy haciendo una llamada estoy grabando la propia llamada así que puede perder un poco de calidad pero aquí lo importante aparte de que nos escuchen bien que creo que se puede escuchar medianamente bien es como suena lógicamente a cámara yo no te puedo demostrar a ti como suena esto te puedo enseñar cómo es te puedo enseñar la cajita te puedo hablar de ello y ya te digo personalmente los que yo uso normalmente cuando voy a entrenar y demás son bastante más caros pueden valer 3-4 veces lo que valen esto y la diferencia es mínima es verdad que los otros pues tienen otro tipo de reducción de ruido puedes manejar para la antigua tras la canción en este nuestro simplemente con su con su parte táctil pues le da un par de toquecitos y después la llamada o también le das para la canción y demás pero para el precio que tiene suena el chavales de escándalo así que nada chavales recuerden vale cuánto brillo tenemos por ahí hay estas chavales du smart boot xiao du vale ahí lo tenemos la verdad que bastante bien vale nos pone aquí el color blanco medellín china lo que hemos visto anteriormente vale en un correo electrónico la verdad que viene bastante bien y la traducción bueno por al menos intentado traducirlo al español medianamente bien y como digo la cajita muy pequeña tenemos mucho brillo ahí está ahora la cajita como digo pequeñita vale es muy blanca muy blanca por eso no se aprecia bien a la luz y tiene el pequeño logo y como digo la verdad que bastante bueno la verdad que para el precio que tiene me ha impresionado porque he probado otros baratos en el tiempo y me han decepcionado bastante estos para el precio que tienen siempre tenemos que hablar de relación calidad precio la calidad se ve buena vale se ve aceptable por el precio que tiene la cajita también bastante bien he visto otras que son como resbaladiza esta viene bastante bien bastante pequeñita vale no sé qué poneros por ahí para que lo comparen no se hayan visto por ejemplo a nintendo su elite como es fijaros como es ocupa una mínima una mínima parte ya saben se puede usar en nintendo su y el teléfono móvil yo he probado en ps4 vale probado en pc 5 y no ha funcionado y me quedaría por ejemplo probar en pc vita pero ya saben que mi pc vida pues murió estamos a la espera de que se revivan pero yo imagino que se podrá usar sin problema ya os digo por el precio que tienen para el teléfono viene de escándalos y encima lo puede usar en otro tipo de dispositivo pues perfecto vale así que nada desde aquí gracias du smart boots por estos auriculares que van a ser usados a la vez si quiere enfocar está ahí vale para mis largas noches de invierno con nintendo suite y nada chavales en el primer comentario fijado van a tener todo vale todo lo que quieran saber va a estar ahí abajo así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós